Hay gente que se está aprovechando de una situación como esta que estamos viviendo ante las medidas que se anunciaron recientemente también por parte de las autoridades. Pues se dijo que iba a haber gente, inspectores, incluso pues realizando una labor más ardua, más exhaustiva en los diferentes municipios, en la zona metropolitana y fuera de ella también, pues para que, por ejemplo, negocios, comercios, incluso ciudadanos que no estén acatando esas medidas, pues se les va a hacer un apercibimiento, se les va a hacer un llamado de atención o, si es un comercio, pues aplicar algún tipo de sanción. Pero pues se resulta que hay gente, insisto, que se está aprovechando y se hacen pasar por inspectores de la Secretaría de Salud para sacar provecho. Así que hay que estar muy atentos a esto que dijo el secretario. Nuestros verificadores tienen una credencial con fotografía. Este es un ejemplo, dice Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario y tiene un código QR que ustedes, al poner cerca el teléfono, les proporciona todos los datos de la persona. El nombre, la edad, la dependencia donde trabaja, todos los datos generales de esa persona y háganlo, no se dejen exorcionar, denuncien a esas personas que tratan de sacar provecho a esta crisis que estamos sufriendo en el mundo, en México y en Nuevo León. Estas son algunas personas, ya tenemos algunos datos de estas personas que estamos realizando la investigación para poder dar con ellos y detenerlos y que reciban la pena que tengan las autoridades competentes en la materia para evitar esas situaciones.